Manifestaciones en plena pandemia de coronavirus El presidente brasileño Jair Bolsonaro asistió el domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Bolsonaro critica constantemente a los líderes parlamentarios, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación de COVID-19. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertes y casi 40.000 contagios. El mandatario demerita la letalidad del virus al que ha calificado de gripecita, promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas.